Cuando se cerró el mundo, se volvió imposible o prácticamente imposible viajar. Pero ya sabes, siendo una persona de fe, yo creo que Dios siempre tiene un plan y no importa qué tan difícil sea la situación, siempre hay una lección o podemos maximizar estas oportunidades. Entonces, cuando no pude viajar, dije, ¿cómo puedo inspirar a las personas? Y escribimos un libro de toda mi experiencia de vida, donde precisamente cuento esta historia, que yo antes era súper rumbero, fiestero, mujerero, muy Miami cliché, creo que conocemos a muchos de estos hombres. Y después me conecté con mi espiritualidad, me di cuenta que la vida son decisiones que hacemos y cuando hacemos buenas decisiones, la vida de una u otra manera funciona al final. Entonces, yo soy cristiano, creo en Jesús, pero acepto a todo el mundo y simplemente traté de empezar a hacer el bien, donde íbamos en el mundo. Y eso fue como creamos el programa, viajamos, exploramos y hacemos el bien. Siempre encontramos una manera de hacer caridad. Y también invito a amigos y amigas, gente como Vero, como Elba, para hacer el bien en el mundo. Al final del día, la espiritualidad y el hacer el bien es simplemente, es luz también, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que las personas tienen creencias cerradas porque nosotros, los que decimos que somos parte de la familia de Dios, a veces no entregamos el amor ni la aceptación. Entonces, nunca se ha tratado de una religión, sino de una relación directa, ¿no? Y entonces, esa relación siempre te va a hacer amar a las personas. Hemos grabado en países como Qatar, que son países del Medio Oriente, donde no tienen la misma fe que nosotros, en India, por ejemplo. Pero cuando uno llega y hace el bien con ellos, les da de comer, los ama, simplemente te reciben y te das cuenta de que eres parte de una familia global. Tenemos mucho más en común como seres humanos que lo que nos hace diferentes. Y creo que hoy en día, con un país, con un mundo tan dividido, es tan importante traer esa realidad, esa verdad de que todos somos seres humanos. Y que si nos enfocamos en amarnos, en tratar al prójimo como quisiésemos que se nos tratase, pues hacemos la diferencia. Entonces, sí he visto cambios muy drásticos, porque tienen opiniones sobre personas latinas, o americanos, o cristianos. Y cuando te conocen y los amas, pues simplemente pueden cambiar su opinión y deciden ser otro amigo. Tenemos una fundación que es un non-profit, sin ánimo de lucro, y tiene a todas las religiones mundiales, las principales, trabajando juntos para hacer el bien. O sea, yo claramente soy cristiano, yo sigo a Jesús, y sí son creencias diferentes. Pero yo creo que, bueno, lo que dijo Jesús es, ama a tu prójimo, ¿no? Y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es mi trabajo. Y en vez de estar creando paredes, creamos puentes. Y yo invito a mis amigos judíos, musulmanes, inclusive ateos, a todo el mundo, a simplemente decir, ¿sabes qué? Igual tenemos creencias diferentes. Pero hay mucha gente con hambre, hay gente con miedo. Y todos podemos hacer la diferencia si trabajamos en conjunto. Entonces, eso es lo que hacemos. Yo llevo ayudando en las cárceles ya cuatro años. Cuando viví en Los Ángeles, iba una vez a la semana, y simplemente le iba a decir a los prisioneros el mensaje de Dios, que es, oye, todos hacemos errores, Él te recibe. Esa cruz significa amor, ya pagó por tus errores, pero sí te pide que tengas un cambio de vida y que lo sigas. Entonces, pues yo les ofrezco esa oportunidad. Soy su amigo, llamo a sus familias. Y sí he visto vidas cambiadas. Y la verdad, el que más ha cambiado soy yo. Nosotros decidimos traerle un valor agregado a las personas porque valoramos su tiempo. Y yo creo que hay todo tipo de entretenimiento. Y desgraciadamente, mucho de lo que hay allá afuera es tóxico, es oscuro. Y yo dije, bueno, eso no lo puedo controlar. Pero yo creo, quiero crear algo que traiga luz y que le enseñe a la gente cosas que todos necesitamos. Estas lecciones de vida que compartimos son lecciones de la humanidad. La generosidad, la empatía, la curiosidad, el aprendizaje. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cada episodio hablamos del país, descubrimos la lección. Y simplemente, pues yo voy como un tipo de guía, ¿no? Para poder compartir lo que yo mismo estoy aprendiendo y haciendo el bien. Entonces, me gusta mucho que es un programa muy diferente a todo lo demás que hemos hecho. Y Global Child, la verdad, ha sido muy bien recibido. Y pues me da mucho gusto que acabamos de estrenar la segunda temporada en Amazon Prime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!